Este es otro Coge tu vida, tus cosas, tu forma de ser Que de ti ya no tengo sed Vete con tus amigos Búscate a otra que cargue con tu inmadurez Que de ti ya me cansé Yo ya tengo lo mío Esta vez lo que grito enredos En tus falsas palabras En tu estúpido juego No seré la que sufre en silencio La que sigue aguantando Tu ridículo ego Yo no voy a tu miedo Tú Ahora yo eres tú Ahora yo eres tú Ahora yo eres tú Ahora yo eres tú Sé que yo no te merezco y que me equivoque Te avisas y no te escuché Sé que no he sido un santo Yo te prometo y te juro que no volveré A mentirte una vez A mentirte una vez De causarte más daño Mírame No me gastes el tiempo No me hagas otra excusa Que nos conocemos Déjame No sé qué andas buscando No me sigas llamando Reclamando mis veras No me sigas llamando No me sigas llamando No me sigas llamando Te averías llamando Y es que yo sin ti.. No fío la luz No estoy Babe No me sigas llamando Te pido otra oportunidad Tú me quitaste las vendas Quiero volver a empezar Quiero volver a empezar ¡Ayúdate, compito! ¡Ahora yo no es tú! 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 ¡Ahora yo no es tú!